Hoy vinimos a la localidad con varias actividades, como bien decís vos. Estuvimos primero en el Zoom del Hospital Tomás Kittin de Castilla, donde justo junto a la cooperadora y al presidente de la Estancia La Negra se inauguró un Zoom de usos múltiples, que era muy necesario para la comunidad y para el hospital. Así que agradecemos a la cooperadora y a la empresa por este aporte. Siempre están acompañando a la localidad. Y por otro lado hemos ido al Jardín de Infantes Hermiguita Viajera y también al establecimiento escolar de la primaria de Castilla a entregar la bandera. En el marco del programa Una Bandera para mi Escuela, como sabemos, la bandera de Chacabuco tiene que llegar a cada uno de los establecimientos escolares e instituciones oficiales de nuestra ciudad. Y así que la estamos entregando. Y la verdad que es un gran honor para mí, para el concejal Ignacio Orcini, que me acompañó hoy, y la presidenta del Consejo Escolar, y también la jefa distrital que nos ha acompañado, y la inspectora del área, la señora Bertela. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen y que trabajen juntos por un Chacabuco mucho mejor. Sí, en el hospital se ha hecho un gran trabajo, desde remodelación del hospital, pintura, arreglo de techo, y la verdad que el salón de usos múltiples era algo que se necesitaba. Y bueno, entre la cooperadora, que ha hecho un gran esfuerzo, más la empresa que ha aportado también una gran cantidad del presupuesto para la ejecución, se pudo trabajar y, en conjunto, lograr esto, que es un avance para la institución. Creería ser una obligación trabajar en común entre lo público y lo privado. Me parece que del esfuerzo hay una sinergia y una potenciación en la obtención de esos resultados que se logran y de otra manera no se lograrían. A veces el Estado tiene otras necesidades más urgentes, en este caso es un tema de salud que es muy importante y está bueno que el privado entienda y acompañe y también que desde lo público también se trabaje en forma mancomunada con el privado para lograr cosas para la localidad. Lo decía el ingeniero Rossi cuando habló que las empresas deben crecer y deben tener éxito, pero ese éxito no es un éxito genuino y verdadero si en la comunidad donde la empresa se desarrolla no tienen la misma repercusión. Entonces, a los privados que les va bien, está bien que derramen ese crecimiento también al resto de la población. Nosotros siempre estamos cerca de las localidades, pero cerca de verdad. En la localidad de Castilla hemos trabajado mucho en el hospital, hemos trabajado mucho en la restauración de la delegación, también en el complejo deportivo donde hicimos la pileta, que los chicos de Castilla no tenían pileta y se ha trabajado mucho, pero todavía falta mucho más. Entonces, nosotros decimos que a Castilla le tenemos que seguir dando y dando mucho más y bueno, este año tenemos planificado obras y mejoramiento de calles y cordón cuneta para la localidad. ¡Gracias!